Soñando tú y por la noche Quiero que llegue la noche, quiero que nunca amanezcas Porque solo cuando sueño puedo tenerte tan cerca En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí Ya sé que no me hace caso que tú te ríes de mí Solo te tengo en mis sueños, quiero volverme a dormir Esta noche yo soñaba que me dabas tu querer Cuando ibas a besarme, otra vez me desperté En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí En mi sueño te acaricio y te tengo junto a mí Si no soy correspondido para que te conocí